Se miraba y a lo lejos Relampaguean las torretas Y se escuchaban disparos De distintas metralletas En el retén de la laca La muerte ya andaba suelta Estaban los federales En comisión especial Esperando un contrabando Que iban a decomisar Pero no se imaginaban Con quien se iban a tomar Se oyeron trece requises Cuando marcaron el alto La federal contestó Al llegar un carro blanco Tenían tres cuernos de chivo Que alumbraban el asfalto El carro blanco quedó Todo teñido de sangre Murieron tres delincuentes Y también tres federales Pero esta vez se miró Que ninguno era cobarde A los hombres agarraron Que mucha gente conoce En Durango y Sinaloa Resonaron los coyotes Pero no se imaginaban Que perderían esa noche Que perderían esa noche Y ya le dieron Los federales se mueren Queriendo los agarrar Y otros que tienen buen hueso Los vienen a liberar A mí se me hace que son Arroz del mismo costal ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!